Como en un sueño De qué modo recompensar los grandes méritos Que tiene a su favor he decidido Con mis versos ensalzar los beneficios De puerto seductor Tampico hermoso o puerto tropical Tú eres la dicha de todo mi país Y por doquiera de ti me he de acordar Con tus tesoros al pobre haces feliz Son tus campiños petroleros Un primor, miles de obreros Y encuentran salvación con tus riquezas Que tienes alrededor Eres orgullo de todita la nación Mata Redonda, Chinampa y Amatlán Con Zacamisle Potrero y Cerro Azul Está rodeado de pozos sin contar Que hacen conjunto de una gran magnitud Todo el tesoro petrolero del país Está situado en tierra Desde Veracruz Pues desde tus panas Tapalucó también Miles de antorchas a Seis perras dan su luz Como en un sueño Como en un sueño mi mente vio pasar aquellas horas felices que me hallé cuando en Tampico sin poderlo negar noches de glorias de dicha y de placer Ya me despido de este puerto sin igual de este gran puerto de la antigua Tamesí pues de Tampico por siempre me de acordar en donde quiera yo me acordaré de ti ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!